¡Suscríbete! 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 Dice Dios de fe, en razón tu piel, tu boca otra vez, tus labios partidos. Dice Dios de fe, en razón tu piel, tu boca otra vez, tus labios partidos. Dice Dios de fe, en razón tu piel, tu boca otra vez, tus labios partidos. Dice Dios de fe, en razón tu piel, tu boca otra vez, tus labios partidos. Dice Dios de fe, en razón tu piel, tu boca otra vez, tus labios partidos. Dice Dios de fe, en razón tu piel, tu boca otra vez, tus labios partidos. Dice Dios de fe, en razón tu piel, tu boca otra vez, tus labios partidos. Dice Dios de fe, en razón tu piel, tu boca otra vez, tus labios partidos. Dice Dios de fe, en razón tu piel, tu boca otra vez, tus labios partidos. Dice Dios de fe, en razón tu piel, tu boca otra vez, tus labios partidos. Dice Dios de fe, en razón tu piel, tu boca otra vez, tus labios partidos. Dice Dios de fe, en razón tu piel, tu boca otra vez, tus labios partidos. Dice Dios de fe, en razón tu piel, tu boca otra vez, tus labios partidos. Quédate con Dios, quédate con Dios, que el Señor se creerá con mis pecadores. Quédate con Dios, quédate con Dios, quédate con Dios, que el Señor se creerá con mis pecadores. Quédate con Dios, quédate con Dios, quédate con Dios, que el Señor se creerá con mis pecadores.